hola buenas tardes a todos nuestros amigos y seguidores de santo y lujurioso como podrán ver ahora nos encontramos básicamente a la mitad de mitla y tlacolula en frente del zoológico del jaguar su estamos en una comunidad mezcalera que está en la ruta de los caminos del mezcal pero bueno vamos a presentar a nuestros amigos porque esa vez nos vienen acompañando personas que están sumando al tema de santo y lujurioso a la a lo que es la promoción o la cultura de del mezcal entonces tiene con nosotros nuestro amigo luis cartas que tal luis me encanta el mezcal y le pedí el favor de que los pudiera acompañar a esta experiencia mezcalera yo soy fan de su página por favor suscríbanse y aquí viene también julián hola cómo están buenas tardes a este pues viviendo la experiencia del mezcal estamos en una zona no se imaginan creo que de las que hemos visitado de las mejores porque la verdad estamos cerca de yagul una zona arqueológica muy importante para oaxaca y donde están elaborando mezcal ancestral entonces acompáñanos en este recorrido y démosle con todo bienvenidos como vieron aquí traemos a unos visitantes amigos que nos vienen acompañando y vamos llegando al restaurante la coronela en donde tienen una experiencia mezcalera que se llaman los nueve espíritus de la coronela es algo muy curioso que vamos a platicar con el maestro en este momento llegando al palenque por qué estamos en lo que es los caminos del mezcal estamos a unos cuantos minutos de matatlán pero aquí están haciendo el proceso ancestral es raro ver un proceso ancestral aquí en la capital mundial del mezcal estamos viendo normalmente en toda esta zona el mezcal artesanal un alambique de cobre pero pues ya lo verán por ustedes mismos así que vamos a ver que las personas se sigan conectando y cualquier pregunta que tengan hacia el maestro mezcalero cualquier duda lo dejas en saber y con gusto se la hacemos al maestro mezcalero al maestro martincito pedrito ruiz pedrito ruiz o pedrito martínez 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 creo que este es el antiguo camino a mitla antes de que se construyera la carretera que se vea a un costado este era el camino antiguo de amitla y lo que nos estaban platicando es que cuenta la leyenda que estos son los caminos de hernán cortes así que hay mucha historia aquí en este camino para que haya estado hernán cortes en estos rumbos tuvo que ser algo espectacular entonces ya estamos aquí en la coronela como podrán ver estamos llegando a lo que es el restaurancito y ahorita pues vamos a ver que nos pueden decir respecto al restaurancito y de ahí pasamos directamente al palenque con el maestro pedrito martínez así que amigos si tienen cualquier duda cualquier pregunta por favor háganosla saber y con gusto se la haremos al maestro el calor está a todo lo que da bueno como pueden ver estamos adentro del restaurante la coronela y pues obviamente hola excelente tarde muy muy contento que mis amigos de mi este santo y lujurioso se integran a la tropa de la coronela bienvenidos a este espacio muchas gracias que nos ofrecen aquí en la coronela estamos en los caminos del mezcal les ofrecemos en el restaurante pues todo lo que es nuestra gastronomía rica nuestra gastronomía oaxaqueña gastronomía recolulense estamos en los caminos del mezcal paraje cruz verde entre Tlaxcoluna y Mitla es lo que es el restaurante la coronela pero también contamos con nuestro palenque ancestral los nueve espíritus perfecto están abiertos todos los días de martes a domingo con un horario de nueve de la mañana a seis de la tarde ok el día que cualquiera guste unirse a mi trono ah muy bien entonces cualquier persona está invitada aquí a la coronela al restaurante la coronela y pueden vivir la experiencia del mezcal también aquí mismo entonces ustedes ya se ponen dos o tres mezcalitos y con gusto pueden terminar comiendo aquí en la coronela adelante muchas gracias después de usted está muy bonito el lugar la vista está muy amplio contamos con un amplio estacionamiento con juego para los niños con área de hamacas este es un lugar muy muy amplio por si te das cuenta entonces aquí este para que vengan pasen un rato agradable al aire libre su sana distancia hay mesas tanto en el restaurante como en el área de afuera posteriormente también estamos por terminar unas habitaciones y este para lo que es vivir lo que es la experiencia en la ruta del mezcal nos pregunta nuestro amigo ángel flores ¿qué tipo de comida ofrecen? es comida típica todas son especialidades le menciono algunas como son los los moles las guías el estofado las arracheras las playudas los comales de carnes asadas por lo regular es la parrilla la parrilla típica pero lo que siempre la coronela tiene su propio su propio sazón su propio estilo entonces mi presentación es totalmente diferente pero es parecida a lo que es una botana Oaxaca perfecto chamorros carnitas costillas arracheras estofado mole coloradito caldo de pancita consome de barbacoa son muchas las especialidades que nos te contan si de hecho este nuestro amigo Rafita Monita de Innovando Ando en Oaxaca les envía un cordial saludo y estoy muy seguro que estarán muy pronto por aquí visitándolos ya platicaremos de eso más al rato entonces vamos a ver el palenque claro claro que sí pues es un palenque ancestral y aquí nos va a recibir nuestro maestro mezcalero Pedro Martínez maestro Pedrito Martínez muchísimas gracias coronela le agradecemos mucho nuestro padre yo les bendiga excelente tarde se queden en buenas manos gracias que tal maestro Pedrito Martínez aquí bienvenidos a la fábrica Nueve Espíritus excelente maestro vamos a ver estábamos platicando respecto al proceso ancestral digo estamos en los caminos del mezcal y durante toda esta ruta normalmente lo que vemos siempre son este alambiques de cobre no aquí estamos retomando una herencia que tenemos pues ya de mucho tiempo herencia ancestral destilamos en mollas de barro machucamos con mazos de madera fermentamos en finas de madera esto es un poco más lento que el proceso artesanal con alambiques de cobre el alambique de cobre te produce tal vez 20 litros al día y con unas ollas de barro puedes producir al menos serán 4 litros por olla al día la merma es bastante es muy lento el proceso es este un herido que ya tenemos de hace mucho tiempo y queremos retomarla para que nunca se pierda bueno este es el machacado el machacado de agave espadín este proceso lleva 8 horas de machacar golpear una tina de 500 kilos pues este es puro esfuerzo de 8 horas de 8 horas si imagino que el maestro debe estar bien mamey si se acostumbra uno de aquí ya tenemos agave cocido si aquí el horno está aquí si podemos gozar de este lado claro pues todo el proceso todo el proceso inicia en el campo todo el proceso se comienza en los campos a sembrar los agaves si son silvestres los hay que cortarlos después de ahí los cortamos los traemos acá les echamos les colocamos trozos de leña y les prendemos fuego les colocamos las piedras que están alrededor y dejamos que calienten unas 4 o 5 horas depende de como sea la leña y de ahí les colocamos las piñas ya rajadas y lo cubrimos de tierra lo dejamos unos 4 a 5 días ahí hasta que ya esté bien bien cocido bien cocido de ahí lo sacamos y lo pasamos para acá y los colocamos y los dejamos enfriar más o menos dos días y ya después de ahí empezamos a golpear a machucar los de aquí como en los mazos y llenamos uno uno al día y así tenemos 6 tinas tardamos 6 días para llenar las 6 y de ahí depende de la temperatura le vamos agregando agua y va tardando según la temperatura si está frío pues tarda hasta una semana o a veces dos semanas para fermentar y su ciclo de agua maestro porque estamos viendo que aquí tiene un canalito en donde está corriendo el agua si el canalito ese va girando el agua para que con el agua que tienen las las casuelitas esté siempre fría ajá para que cuando el vapor que tiene que va saliendo de las ollas se choque en las casuelitas se condense adentro tiene una cucharita de madera que atrapa el líquido el líquido condensado el líquido condensado se va chorreando en el carrizo y va cayendo así o por goteo es agua de pozo que se va al pozo y regresa al pozo tenemos ahí un sistema de enfriamiento es un tanque donde cae y de ahí lo bombiamos al tinaco que está arriba y así el medio de gravedad va circulando aquí vemos que esta todavía está en la mañana ya lo formulamos los dulces del agave atrae a las abejas muy bien pues vamos a platicar de usted maestro de la tradición que tiene como familia de todo lo que ha hecho por favor si deje a la mano tome asiento vamos a acomodar nuestra cámara y que nos diga maestro este como es que usted empezó todo el tema del del mezcal permítame un segundo ahí estamos ahora si maestro pues si yo vengo de una familia mezcalera yo ya soy la quinta generación de mezcaleros quinta generación hemos venido trabajando en mezcal desde hace mucho tiempo y pues he venido heredando de generación en generación mi abuelo mi abuelo le enseñó a mi papá y este yo tengo más este experiencia de mis abuelos de mis dos abuelos toda mi familia es mezcalera no no este no hay ninguno que se dedique a otra cosa más que al mezcal y a la producción de agave somos completamente especialistas en el proceso del mezcal en el proceso que generación es usted maestro ya llevo ya soy la quinta generación la quinta generación de maestro mezcalero si como empieza como continúa usted con la tradición como decide usted digo nació en el tema familiar no es un tema familiar te van educando por ejemplo yo tengo un hijo que tiene dos años yo voy a cumplir tres poquito a poquito lo voy educando que me deben ayudar aquí a amasear o que agarre un machete y aprende a girar el machete y todo eso va poquito a poquito va agarrando experiencia y lo mismo hizo mi papá conmigo y cuando iba a visitar a mis abuelos lo mismo pasaba llegaba a su palente y ellos me decían ayúdame aquí o fíjate acá mira cómo está aquí y vas aprendiendo y todo eso te va te educando y te vuelve se va involucrando en el trabajo familiar si aprendes mucho en la familia y ya por ejemplo si un día vuelve un familiar o un amigo que necesita que le ayudes a destilar o a hornear su agave igual vas y aprendes otras cosas de otros palenques y ya la experiencia pues vamos agarrando así como nos vamos creciendo ¿cuál es este el agave que se da más aquí en la región? ¿el agave que se da más en la región? trabajamos más el espadín el espadín si este pues el espadín no es muy delicado y es el más este comercial en el que más este azúcares contiene nos lo venden más por ejemplo un agave silvestre que da de continuar con unos 15 a 20 gil de azúcares el espadín te llega hasta 30 a 45 gil de azúcares es este es superior a todos los agaves pues en agavos de azúcares ¿en cuestión de agaves cuál es el agave que más trabajo le cuesta o el que considera que es más difícil de destilar? para trabajar es el el coyote y el jabalín que son los más difíciles de producir puesto que se alborota mucho cuando empieza a fermentar se espumea mucho se tira cuando vas a destilar lo mismo le prendes humbre a la olla y con el calor se alborota y sube y a veces hasta se tira no se gana no se gana destilar que que lo que recomienda usted maestro para una persona que va a iniciar a consumir mezcal que va a ser su primera vez en el consumo de mezcal que mezcal recomienda a usted tomar a las personas que no han tenido la oportunidad de mezcal de tomar mezcal que mezcal le recomendaría y por qué yo recomendaría un espadín es el más tranquilo el más este puede percibir los olores lo que atrae lo que agarra ahí en el horno los 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 colores de la leña del humo y luego este es un poco más tranquilo y lo puede saborear bien ya saboreando otros agaves como silvestres ya tienen contienen más sabores que son silvestres que sabores más fuertes para un conocedor pues ya ya sabe que es un silvestre que es un agave silvestre ¿no? ¿cómo podemos identificar porque esta pregunta es obligada para todos los maestros mezcaleros que hemos necesitado un buen mezcal ¿qué características nos da un buen mezcal al conocimiento que usted tenga maestro? bueno un buen mezcal es el que al momento de tomarlo no no te quema el paladar al momento de tocar el mezcal en la boca percibes luego luego el sabor ahumado el sabor suave dulce el agave ese es un buen mezcal porque hay mezcales a veces a veces te dicen pues son alterados lo pruebas te toca el paladar y rápido sientes lo alcohólico ya no sientes un mezcal sino el alcohol que estás tomando por ejemplo la graduación alcohólica que usted maneja en los mezcales ¿cuál es? el que trabajamos mucho por aquí es el 48 grados 48 grados y le decimos cordón cerrado lo venecemos en una cita y el cordón tiene que estar cerrado ese se consume aquí en Valles ¿cómo identificaron un cordón cerrado? con venencia ahorita lo venecemos y luego se teca las perlas el identificar los tamaños de perlas la duración la duración el tamaño de perlas y ya no necesitamos un alcohol para no plancar qué grado alcohol tiene ya que con conocimiento empírico usted ya nada más sabe qué graduación alcohólica tiene solamente con ver las perlas con las perlas de ahí nos identificamos cuántos grados tiene Maestro ¿y cómo influyen las mujeres en el mezcal? porque obviamente nosotros defendemos mucho a la mujer pero hay una parte muy importante que la mujer es y es clave fundamental en el tema del mezcal porque en comunidades que hemos visitado la mujer es una partícipe importante que provee el alimento y que muchas de las ocasiones ayuda al mismo proceso mezcal ¿ustedes cómo trabajan con la mujer? pues la mujer para nosotros es nuestra mitad porque pues la verdad sin la mujer no vamos a poder trabajar así el trabajo aquí el proceso de mezcal es duro es muy fuerte trabajamos todo el día y no podemos descuidarlo porque se nos echa tarea por ejemplo estamos cuidando la fermentación tenemos que estarlo cuidando vigilando escuchándolos y si nos vamos a dormir nos vamos a descansar se pierde agarra otro sabor más que no debe ser ya se echa tarea y la mujer pues nos ayuda pues nos elabora nuestra comida complementa la parte importante incluso cuando ya estamos muy cansados aquí pues la mujer se da se da cuenta que ya no puede ni más y nos viene a sustituir nos viene volvete a descansar un rato y ya se quedan cuidando la tina la deslización o la deslización es nuestro tramitado porque nos ayudan mucho es nuestro tramitado es nuestro así que bueno aclarando esta parte no solamente es el mezcal trabajo para un hombre sino las mujeres han tenido una parte una función muy importante en el tema de la deslización sobre todo el proceso por ejemplo hay maestras mezcaleras yo digo que es muy pesado para a esta mezcalera este a elaborar un mezcal puesto por ejemplo que todo es a base de fuerza por eso es artesanal mi mamá ella ella puede ella sabe todo el proceso ella puede alimentarse a veces cuando teníamos que salir a el mezcal mi mamá se quedaba con mis hermanos que son más pequeños mi mamá ya sabía cuando ya un agarro está fermentado cuando ya le toca echar el agua fría ella conoce todo lo único que es difícil para ella hay que hacer mucha fuerza es lo complicado para una mujer entonces nos queda muy claro que la mujer ha sido pieza fundamental en el proceso del mezcal maestro cual es su mezcal favorito usted dice este es el llego a un bar y pido este me refiero a variedad de agave si quiero saborear un mezcal y llevar una mano prefiero un tempestate silvestre pero si vamos a convivir aquí en Tecuates ahora vamos con un espadín un espadín si un tempestate porque el tempestate más el tempestate por los sabores que tiene son agaves silvestres que son los que estamos en el monte que son los mejores agaves que hay son los mejores mezcales que puedes encontrar los agaves ¿cuánto tiempo de maduración tarda un tempestate nuestro? pues mire casi viene pegándole al pulquero son 12 años de maduración tardan mucho para guardar bastante de tiempo para madurar si y pues los sabores son muy muy fuertes y muy aromáticos ajá sí sí este y respecto al al maestral que usted hace maestro ¿qué nos puede qué nos puede decirle señor pues mire tratamos de de hacer siempre lo mejor que se pueda yo le digo que he agarrado mucha experiencia de mis abuelos mi papá también pero pues igual lo que sabe mi papá pues igual su papá se lo enseñó yo agarré un poco de experiencia de mi abuelo paterno mi abuelo materno y ahí fui haciendo un ensamble de ideas y gracias a eso he obtenido un buen descanso todo lo que he aprendido con mis abuelos desgraciadamente no conocía a mis otras generaciones atrasadas pero pues yo creo que con la experiencia que tiene mi abuelo es la que ya para hablar de cinco generaciones ya estamos hablando de mucho tiempo de hacer mezcal y no es hacer solo el mezcal sino vamos al campo y nos enseñaron a conseguir una yunta a trabajar con la yunta a hacer maíz todo el proceso desde abajo lo sabemos hacer desde la siembra del agave desde la siembra del agave desde la limpia del agave desde el corte del agave de como capa un maguey de todo todos lo sabemos somos completos en el asunto de la agave en el tema de cuando usted ya se da cuenta que un agave está listo que ya está maduro para ser destilado como lo identifica porque nos han hablado de algunas formas no? si por ejemplo hay unos agaves que no queotan porque aquí lo que más gusta son los capones hay agaves que no sacan queso? no es que hay unos que de plano por ejemplo si no los trabajas como debe de ser o la tierra es muy levil el agave no crece mucho va creciendo muy lento hay unos agaves que es como 10 kilos pero más que estén más tiempo ahí ya no van a crecer y ya se identifica que están colorados y tienen pencaseta abajo ya sabemos ya no necesitamos porque ahora necesitan mucho el aparato un refractómetro para checar los grados eso ustedes nada más viendo la agave con verlo nomás y ver dónde está sembrado el tipo de suelo y si se trabajó o cómo está ya sabemos que es un maguey maduro o maguey tierno y podemos sacar un buen mezcal de un maguey que no es capón y que tenga cogollo ajá cuando podemos sacar un buen mezcal de cogollo y podemos sacar un buen mezcal de capón ah muy bien para usted cuál es el agave ideal no es el más viejo que hemos sacado es el capón el que ya de plano ya se está a punto de morir capón se le llama el que ya tiene cortado el quiote salió el quiote le cortaron el quiote para que se concentra el azúcar ya las pencas ya pierdan a secarse ese es un maguey en su límite y ya se ven las puntitas como quemadas si ya o sea que como ya llegó hasta la cima y ya va para abajo y lo tienes que cortar porque si no se pierde también se pierde llega a su punto exacto pues hay un momento en el que se tiene que cortar hasta donde van a traer el agave maestro tenemos campos yo soy de santiago matazlán en matazlán tenemos campos hectáreas creo que son 380 hectáreas creo que tenemos más o menos antes si sembrábamos maíz por matazlán sembrábamos maíz todavía pero ahora llega sea matazlán puro agave puro agave puro agave en matazlán no solo somos productores de mezcal somos productores de agave muy bien entre los surcos siguen sembrando ya no mucho porque las temporadas han sido muy variables a veces llueve poco o a veces llueve demasiado y afecta al maíz y pues a veces es una mala invención ya casi ya no está ya es mejor el agave hay que dejarlo hay que limpiarlo cuidarlo cuidarlo ya compramos maíz para consumir si y es que pues los cambios de clima ya no llueve como había antes y pues más bajo tenemos terrenos de riego todo es como venga la temporada de agua y es que es parte del crecimiento de la agave también que crezca con el clima que existe no se necesita regar no hay que regarlo se puede regar pero afecta va a salir menos azúcar porque tiene más agua excelente maestro cuando lo pueden visitar aquí en el palenque los nueve espíritus los nueve espíritus estamos aquí todos los días aquí estamos trabajando todos los días hasta los domingos trabajamos trabajamos de siete de la mañana a veces estamos hasta las ocho de la noche ustedes cuando quieran venir ¿tiene algún número de teléfono maestro donde lo pueden contactar las personas que quieran venir a palenque nueve espíritus a la experiencia que se llama los nueve espíritus de la coronela que es una fusión de palenque restaurante todo así es mi número es 951 197 0195 me pueden llamar y yo puedo darles un pequeño tour aquí de cómo es el proceso una explicación como la que nos acaba de dar un recorrido cualquier tipo de personas ¿cuántas variedades hace usted maestro? pues mire en Oaxaca tenemos 32 tipos de agave y de ahí podemos hacer ensambles podemos hacer una infinidad de sabores y ha hecho los 30 usted me está diciendo que en Oaxaca tenemos 32 variedades de agave y ha hecho de los 32 no, no ha dado hacer todos pero si ha hecho como unos 15 y de ahí hacer ensambles y en realidad ya ha hecho como 20 tipos de metales 20 tipos de metales ustedes también le entran a los abocados cremitas curados tengo mi fábrica ahí en Matatlán igual trabajamos con Nuevo Espíritu ahí hacemos destilados de café destilados de pechuga destilados de frutas hacemos abocados de frutas también hacemos ensambles y de hierbas también hierbas aromáticas y hacemos destilados de abocados hacen abocados de cannabis también si hacemos pero solo cuando hay esta pedido por cuestiones de ley no no estamos de broncas si hacemos destilados de cannabis muy bien maestro entonces le dejo para que nos invite a visitar el palenque de Nuevo Espíritu con nuestros amigos de Santo Lujurioso que les quiere decir ahí mandenles un saludo vengan a visitarnos cuando nos puedan aquí siempre bienvenidos y aquí siempre estamos todos los días aquí estamos así que no hay pretexto de que nos vamos a estar excelente maestro entonces queda la invitación abierta para todos los que gusten venir al palenque de Nuevo Espíritu si estamos aquí en la carretera rumbo a Mitla enfrente del Yaguazo el subógico el subógico la cruz de tierra verde a mano derecha a qué tiempo de la capital estamos yo creo que como 5-30 minutos un poco más unos 40 minutos si vienes normal si salen jarras de aquí aquí tenemos 100 cuartos y para que no se vayan los que digan cómo voy a regresar manejando aquí se quedan aquí hay estancia amigos así que los que quieran venir ponerse una jarra con el mezcalito con toda confianza se pueden quedar aquí para que no tengan que manejar de regreso y el otro día pueden salir directo con el mezcal no tenemos ya probé su mezcal delicioso la verdad está riquísimo riquísimo siempre tratamos de hacer lo mejor que se pueda y ahorita hay la promesa de que voy a probar el mezcalito recién destilado pues vamos a ver ahí el calientito a ver maestro llévenos ahí estamos en vivo hoy vamos a la venencia vamos a ver la venencia para que nos sale en su conocimiento de lo que es el perlado para que las personas vayan entendiendo qué es lo que nos dice la perla del mezcal aquí estamos viendo cómo está cayendo el destilado en botellitas verdes hay algún propósito por el que esté dentro de madera no solo es que a veces pasamos y podemos patear o empujar la botella así que está seguro que en su base y se ve hermoso ¿cuántos grados vienes saliendo en mezcal ahorita? este es de segunda destilación viene cayendo como de 55 hasta hasta 60 grados y este ya lleva más o menos a ver este tiene 55 todavía tiene perlas grandes y se van apagando ok se van muy rápido las perlas eso habla de un alto volumen de alcohol yo no me considero un catador pero si me encantan mezcal así pero por litros adelante Luis por favor que nos dé su opinión de 55 grados no se siente es demasiado ligero es muy rico y es lo que está caliente si ya no mezcal frío ya no se siente el alcohol esto está en 55 y no se siente nada alcoholoso se siente muy ligero es el que te pega más rápido es el traicionero no maestro es muy peligroso tomarlo porque si te pega muy grueso yo sabía que los maestros palenqueros cuando están destilando están pruebe y pruebe para conocer los grados tenemos que probar tenemos que probar por ejemplo en la primera destilación pruebas si está como si está muy avio pero no en la fermentación ¿ustedes no se emperan? ¿son son inmortales? claro que si no se emperan no les pega el alcohol pero de repente por ejemplo a ver llegamos amigos y nos damos y entre pruebas y pruebas y ya nos explicamos no, evitate la botella vamos a acabarla igual acabamos la botella y el día siguiente se me va a acabar maestro y aquí en el tema de la separación de los mezcales ¿cómo lo hace? porque bueno en otros palenqueros separan puntas cuerpo colas por ejemplo aquí la punta nada más la quitamos cuando la punta nada más la quitamos porque cuando recién cae contiene un poco de metanol y ya le quitamos medio litro a una olla y ya este lo quitamos ya el cuerpo ya es para para vasar para consumir yo había escuchado algo sobre que los dos primeros litros tiene demasiado metanol y lo que hacen es volverlo para probar o para hacer un ritual a la tierra y decirle a la tierra lo que se hizo con el agave que cortaron si no nosotros siempre cuando vamos a cortar agaves si es silvestre o es cultivado siempre llevamos un escalito y en agracerimiento siempre decimos que hay un espíritu ahí en el campo siempre hay y llevamos tiramos un mezcalito de mezcal y ya nos ayudó nos dio permiso de trabajar y vamos a cosechar y aquí con el permiso de ellos tomamos un mezcal de acá de ellos y empezamos a trabajar wow exactamente vamos a la hora de la comida lo mismo le damos un plato o una tortilla de lo que llevemos al espíritu del campo y de ahí igual otro mezcal antes de comer es mucha costumbre la que tenemos aquí en los valles centrales de cómo trabajar el campo muy bien maestro le agradecemos muchísimo porque estamos viendo que ya está regando el sistema de enfriamiento ya tienen que bombearle para arriba así que le agradezco mucho maestro esperamos verle muy pronto y pues aquí estamos gracias todos nuestros amigos entonces pues vamos a ver porque está ya puede prenderle a la bomba maestro el sistema de enfriamiento pues ya se llenó y hay que subir el agua al fin que está allá arriba para que no se desvíe pues muchas gracias este a nuestro amigo Francisco Santos que nos envía saludos desde Querétaro esperamos muy pronto Francisco nos visites en Oaxaca y puedas tener una experiencia mezcalera en cualquiera de los palenques el que más te guste puede checar los videos anteriores y recuerden amigos ayúdenos a promover la cultura del mezcal como compartiendo este video dándole like visitando a nuestros maestros que esta es la intención que nosotros tenemos el promoverlos el que la gente los conozca conozca su trabajo conozca su historia conozca lo que hacen y pues miren que bonito lugar entonces estamos en el restaurante La Coronela y a unos cuantos pasos en la misma en el mismo lugar está el palenque los nueve espíritus entonces amigos por favor compartan háganos llegar a más personas solamente lo hacemos por el amor al mezcal así que los esperamos muy pronto en nuestra próxima edición ya vamos aproximadamente 12 palenques aquí en Oaxaca visitados así que hay mucho de donde de donde cortar tenemos maestros mezcaleros increíbles así que vamos a ayudarles si ustedes están interesados en comprar un buen mezcal contacten a nuestros maestros y por favor cómprenles directamente a ellos como vemos ya empieza a llegar la gente aquí al restaurante y si ustedes vienen aquí a echarse unos mezcalitos pueden venir y si se pasaron de copas pueden venir a relajarse aquí a la hamaca esta es zona de hamacas y del otro lado también hay más así que amigos de mezcal de Oaxaca y santo y lujurioso los invitamos por favor a que nos sigan en nuestra página le den like y compartan recuerden que la última decisión es de ustedes y si es el mejor de Oaxaca es el mejor del mundo nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!